¿Y si os dijera que sois unos soldados que estáis defendiendo un planeta de unos enemigos prácticamente invulnerables, súper rápidos y que están 100% concienciados en mataros a todos y cada uno de vosotros? Vosotros estáis luchando de la mejor forma posible para defender vuestro mundo natal y así expulsar a los enemigos, pero estáis perdiendo terreno continuamente. Y es que por cada enemigo que conseguís matar mueren por lo menos 15 de los vuestros y estáis a punto de perder la batalla. Así es que en medio de la batalla empezáis a rezar porque venga algo a salvaros, algún súper soldado, algún ejército extra, cualquier cosa, pero de momento no llega nada. De repente, mientras que estáis peleando, aparece una niebla súper densa que empieza a taparlo todo. Y todos empecéis a preguntaros de dónde viene esta niebla, cuando de repente se oye un disparo desde muy muy lejos entre la niebla y se carga directamente a uno de los jefes enemigos. Vosotros evidentemente os preguntáis qué mierda acaba de ocurrir si estamos todos los del ejército aquí, ¿es alguna de las nuestros que se ha ido hacia otro lado o algo? Y entonces lo veis. De entre el fuego aparecen un montón de mariones espaciales, pero que están totalmente prendidos en llamas. Esta es la Legión de los Condenados. Y es, sin duda alguna, una de las legiones más misteriosas y más poderosas de todas las que se hayan visto jamás en Warhammer 40.000. Y es que estos súper soldados pueden aparecer en cualquier planeta, en cualquier momento, en el cual sea ultra necesario que salven a gente del Imperio. Aparece una niebla seguida por un fuego y de entre el fuego de repente empiezan a meter tiros a diestro y siniestro. Y aparecen un montón de soldados, los cuales están prendidos en llamas y tienen como energía psíquica por encima. Y empiezan a masacrar a todos los enemigos a los que os estabais enfrentando. En ese momento y con las fuerzas renovadas, todos hacéis un contraataque con todas vuestras fuerzas para obligar al enemigo a retirarse. Y la verdad es que funciona. Estáis consiguiendo hacer que se retiren. Ver luchar a estos súper soldados es absolutamente lo más brutal que jamás hayas visto. Diera la sensación de que son prácticamente inmortales y que los disparos que les dan no les hacen nada. La batalla la vais ganando poco a poco y pagáis cada centímetro de terreno con un montón de muertos, pero vais recuperando la batalla. Os dais cuenta que estos marinas espaciales no hacen ningún ruido. Prácticamente no hacen ruidos al moverse y jamás les escuchéis hablar. Cosa que es extraña porque muchísimos de ellos ni siquiera llevan casco. Solamente es una cabeza llena de llamas a los Ghost Rider que está cargando contra los enemigos y destrozando todo su paso. Con la ayuda de estos soldados conseguís ganar la batalla y la niebla empieza a despejarse poco a poco. Con lo que estos soldados desaparecen junto con la niebla. Y vuestros recuerdos de haberlos visto también desaparecen. Y es que estos son los halcones de fuego creados en la vigésimo primera fundación. La fundación maldita. Estos super soldados sufrían una enfermedad en la cual les provocaba una mutación que les hacía ir desapareciendo del mundo material. Y es que como si fueran fantasmas donde se les necesite del imperio aparecerán. Y con las mismas se irán.